Hola familia sencilla como están bienvenidos al canal nuevamente para esta receta vamos a hacer una galleta y cuando digo una galleta es porque es una sola galleta una galleta gigante en el skillet y para esta galleta los ingredientes que vamos a necesitar es harina todo propósito harina blanca que la pueden conseguir donde quieran vamos a utilizar dos tazas y media dos tazas y media de harina todo propósito harina blanca que la pueden encontrar en cualquier lugar después el segundo ingrediente que vamos a utilizar es una taza de azúcar de coco azúcar de coco después vamos a estar utilizando media taza de azúcar del monje azúcar del monje si no puedes encontrar azúcar del monje puedes ponerle cualquiera azúcar blanca que tengas disponible media cucharadita de baking soda media cucharadita de baking soda y un cuarto de cucharadita de sal es la sal que voy a estar utilizando es la sal rosada de al himalaya sal rosada de al himalaya un cuarto de cucharadita y ahora vamos a revolver todos los ingredientes estos son los ingredientes secos los mezclamos muy bien hasta que todos se mezclen y lo vamos a poner a un lado para comenzar con los ingredientes mojados para los ingredientes mojados vamos a utilizar dos huevos yo estoy utilizando huevos orgánicos limpios de corral porque es más provechoso para tu salud y después de los huevos vamos a utilizar una taza de mantequilla derretida asegúrate de que la mantequilla no esté caliente también una cucharadita de vainilla una cucharadita de vainilla y mezclamos todos los ingredientes esta mezcla tiene que estar bien mezclada para juntarlos con los ingredientes secos ok después de mezclarlo muy bien vamos a unirlo ahora con los ingredientes secos y vas a notar que tienes más ingredientes secos que mojado no te preocupes la mezcla se va a incorporar correctamente comienzas a incorporarlos bien despacito y ya que lo tengas incorporados agregas tu chocolate favorito yo estoy agregando media taza de chispas de chocolate sin azúcar la puedes utilizar como prefieras con azúcar o sin azúcar ya la mezcla tiene azúcar acuérdate ahora los vamos esta mezcla la vamos a poner en el esquile que ya previamente está engrasado con aceite de coco para que no se pegue ponemos la mezcla la compactamos con una cuchara con una espátula y la llevamos al horno cuando esté bien compactada y la vamos a llevar al horno a 375 grados fahrenheit por aproximadamente 25 minutos y ahora la dejamos cocinar y nos vemos cuando esté la galleta lista ya ha pasado 25 minutos nuestra galleta debe estar completamente lista y miren qué hermosura de galleta familia sencilla se ve y me imagino que está súper deliciosa vamos a cortarla yo voy a cortar un buen pedazo para mí porque me encanta esta galleta es una galleta que prácticamente podría ser un bizcocho pero está bien tostadita por encima como las galletas y ahora yo como no estoy usando ningún tipo de icing por encima de la galleta voy a usar yogur griego para acompañarla porque me encanta el yogur griego wow que deliciosa y ahora como siempre decimos a comer